Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy de VG y el día de hoy vamos a hablar acerca de piercings. Específicamente acerca del tema de las pistolas o el perforarse con pistolas. Es un tema bastante, bastante recurrente, especialmente porque llegan muchas personas buscando ayuda sobre qué es lo que está pasando con su perforación después de haberse perforado con pistola. Este video tenía que haber salido hace bastante tiempo, pero lo había postergado un poquito. Así que espero que el día de hoy puedan encontrar mucha información acerca de cómo está todo el tema acerca de perforarse con pistolas y por qué no recomiendo que lo hagan. Lo más importante que tienen que saber acerca de perforarse con pistola es que las pistolas fueron creadas para perforar las orejas del ganado. Definitivamente no son precisas y hasta en algunos lugares de Estados Unidos es ilegal utilizar pistolas para hacer perforaciones. Así que con eso pueden descifrar que en verdad no se recomienda utilizar pistolas para perforarse. Hablemos acerca del operador o la persona que está en un establecimiento realizando las perforaciones con pistola. En muchos países podemos ver que estas perforaciones con pistola se hacen en kioscos como en las plazas o en algunos establecimientos. Pero eso llega a variar de país en país. Generalmente estas personas que están ahí para hacer estas perforaciones no necesariamente están capacitadas. No saben mucho acerca de piercings y menos sobre todos los cuidados posteriores que llevan una perforación. Muchos de estos operadores ni siquiera están utilizando guantes, cubrebocas para hacer las perforaciones y en ocasiones los lugares ni siquiera tienen lavamanos. Así que ustedes se pueden imaginar cómo está todo el tema de asepsia y antisepsia al realizar estas perforaciones. Ahora, mucho de lo que recibo en varios comentarios, direct messages sobre el tema de pistolas es ¿por qué no las recomiendas? Aparte de lo que ya les mencioné previamente, las pistolas simplemente son peligrosas. No siempre sale todo bien en el momento de utilizar las pistolas. Y hay N cantidad de videos que ustedes pueden encontrar aquí mismo en YouTube donde pueden ver la cantidad de personas que han tenido accidentes con utilizar las pistolas o las que son también como una especie de engrapadoras. Ahí pueden ver que en muchas ocasiones simplemente no funcionan, se atoran y entonces todo puede salir completamente mal. Hablemos acerca de uno de los puntos más importantes que yo considero acerca del tema de las pistolas es que no se pueden esterilizar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que no se puede agarrar la pistola, meterla al autoclave para esterilizarla. Está hecha de plástico, así que si nosotros la metemos al autoclave se derrite. ¿Qué nos dice esto? Es que no podemos estar esterilizando la pistola, se podría estar desinfectando con toallitas desinfectantes entre usos. Las toallitas antibacteriales no matan todos los patógenos que se pueden estar acumulando en la pistola, por lo cual se pueden transmitir enfermedades como hepatitis, VIH u otras enfermedades. La sangre de personas a las que perforaron previamente puede aerolizarse y meterse dentro de la pistola, por lo cual pueden crear contacto con el nuevo arete que están utilizando para perforar a una persona nueva. Así que puede haber una cantidad inmensa de contagios, especialmente porque no se puede esterilizar la pistola. Cabe mencionar que generalmente las personas que son perforadas con pistolas tienden a ser niños o bebés, que sus papás llevan a algún kiosco a perforarlos o perforarlas generalmente, o adolescentes que simplemente quieren divertirse y hacerse una nueva perforación. Estamos hablando de niños y bebés, así que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las pistolas porque tienen el sistema inmunológico más débil y son mucho más propensos a infección. Hablemos acerca de la pieza o bien el arete que se utiliza para hacer estas perforaciones con pistola. Yo he estado haciendo mucho énfasis en varios de mis videos últimamente, especialmente en todos mis lives, de utilizar la pieza correcta, la forma adecuada y en verdad que juega un papel muy importante. Los invito a que vean mis videos por acá para que puedan conocer un poquito más acerca de las piezas adecuadas para una perforación. Pero en este caso es algo muy diferente, simplemente se utiliza un arete. En muchas ocasiones les llaman aretes antialérgicos, pero no necesariamente quiere decir que en verdad lo sean. En un momento más vamos a hablar acerca del material. Hablemos acerca del mecanismo o cómo es que funcionan estas pistolas para hacer una perforación. Lo que se va a utilizar es la pieza o bien el arete. Como una pistola convencional se va a presionar el gatillo y el arete va a ser disparado por la pistola para atravesar la piel. Eso nos lleva a hablar acerca de la pieza. Últimamente he estado haciendo muchísimo énfasis acerca de la pieza correcta que tienen que utilizar para una perforación y para que pueda cicatrizar muy bien. Para quienes no estén familiarizados con mis videos, vayan a ver mis videos acerca de la forma, del calibre, lo cual juega un papel muy, muy importante. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver a súper detalle. Así que con las pistolas lo que estamos haciendo es utilizar el mismo arete para dispararlo y perforar la piel. ¿Cuál es la desventaja de todo esto? El arete, aunque se sienta un poquito picudito o filoso, no necesariamente es lo suficientemente filoso para perforar de una manera sencilla y sin trauma a la piel. Por eso las perforaciones se realizan con agujas. Agujas que están completamente estériles. Ahí tenemos como todo el tema que hablamos previamente acerca de la higiene y que no estén contaminadas. De ahí las agujas están completamente nuevas, completamente filosas para poder atravesar la piel casi como si fuera mantequilla. Por eso siempre les recalco que no se perforen en casa porque generalmente no van a tener los utensilios necesarios para poder hacer una buena perforación. Y necesitamos que sean agujas lo más filosas posible para que en verdad puedan atravesar la piel sin ningún trauma. Por eso las agujas que se utilizan tienden a ser desechables para poder siempre estar utilizando agujas que tienen un filo preciso para perforar la piel. En el momento que se hace este disparo de la pieza para poder atravesar la piel, se está haciendo de esta manera porque el arete no es lo suficientemente filoso, entonces necesita mayor fuerza para poder atravesar la piel. El que estemos utilizando este método significa que estamos creando demasiado trauma a nuestra piel. A diferencia de cuando se realiza con una aguja, no se necesita tanta fuerza, más solamente hay que atravesar la aguja por la piel y eso es todo. Ahora también la zona es muy 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 importante, especialmente porque si nosotros estamos pensando en que las pistolas están hechas para perforar generalmente el óvulos, podría funcionar bastante bien porque la zona es muy suave. Pero ¿qué pasa cuando se quieren perforar elix o cuando se quieren perforar nostril? Ya estamos hablando de una textura completamente diferente porque ya es cartílago y tiende a ser mucho más grueso. Esto quiere decir que no necesariamente las pistolas son aptas para estar perforando cartílago, o zonas que tienden a ser mucho más gruesas. En ocasiones muchas zonas ni siquiera caben en la pistola. Pueden toparse con que la pistola se trabe o que simplemente no atraviese la piel completamente. Las perforaciones realizadas con pistola tienden a ser mucho más propensas a chondritis, que es inflamación del cartílago, en casos un poquito más extremos, fractura de cartílago, cicatrización excesiva o bien que se presente la famosa bolita. Para quienes no sepan acerca de todo este tema de bolitas, los invito a que vayan a ver mis videos por acá. He hecho varios videos sobre este tema y especialmente hablamos mucho sobre las bolitas en varios de mis lives. Pero para quienes no sepan, lo que pasa generalmente en perforaciones que son de cartílago es que se llega a separar la piel subcutánea, que es nuestra piel, del cartílago. Entonces tenemos tres capas, la piel, el cartílago y otra vez piel. Entonces en el momento que se hace una perforación se llega a separar la piel del cartílago, creando espacio entre estas capas donde se pueden acumular fluidos y mucho más propenso a que puedan salir estas bolitas. Y bueno, justo como les mencioné previamente, el tema del calibre es muy, muy, muy importante. Ya les hice un video súper detallado acerca de este tema. Para quienes no sepan de este tema, vayan a verlo por acá. El tema del calibre es muy importante, especialmente porque entre más grasas del calibre de la pieza que tengamos en nuestra perforación, tiende a cicatrizar mucho más rápido. Entonces si nosotros nos vamos por piezas que son muy delgaditas, van a tardar más en cicatrizar y hasta cierto punto se vuelven peligrosas. Si quieren saber mucho más sobre este tema, vayan a verlo en mi video. También muy importante el largo de pieza. Y ya hemos hablado acerca de este tema en cuanto a perforaciones corporales, pero cuando se hacen con pistola, la pieza que se utiliza tiende a ser estándar. Entonces esto quiere decir que no necesariamente se adapta perfectamente a nuestra anatomía. El tema del largo de pieza es seleccionado dependiendo de nuestra anatomía. Entonces cuando nosotros tenemos piezas que son unitalla, nuestro cuerpo se va a ver restringido en cuanto al tamaño de estos aretes. De igual manera, tras realizar una perforación, es muy normal que el cuerpo pase por un proceso de inflamación, que se pueda hinchar nuestra zona y no necesariamente el largo del arete va a ser lo suficientemente largo para que nuestra perforación esté a gusto. Esto puede resultar en que la pieza se pueda llegar a encarnar. De igual manera, hay muy poco espacio para poder realizar bien la limpieza. Y si no llevamos una muy buena limpieza de la zona, es mucho más propensa a que se desarrolle una infección. Y que entonces la perforación no cicatrice de la mejor manera. Es muy normal que nuestras perforaciones tengamos secreciones a lo largo del proceso de cicatrización. Entonces, si nosotros no podemos hacer una muy buena limpieza de nuestra perforación, estas secreciones se van acumulando en la perforación, los fluidos se vuelven pegajosos y mucho más propensos a atrapar bacteria, que una vez más puede desarrollar una infección. Y muy importante en cuanto a todo este tema de la pieza es el material. Y ya hemos hablado acerca de este tema bastante en cuanto al material y la calidad que tienen que cumplir las piezas para que ustedes puedan ir por un muy buen proceso de cicatrización. Ya les he comentado que habemos varias personas que podemos cicatrizar nuestras perforaciones con piezas de mala calidad, pero también hay una gran cantidad de personas que simplemente no les va bien porque pueden desarrollar alergias. Y por eso surge todo este tema de las personas que siempre dicen que únicamente pueden utilizar oro en sus perforaciones. Lo cual no necesariamente es completamente correcto. El problema es que no han utilizado piezas de otro material más que las piezas que tienen a ser muy convencionales, de fantasía y de muy baja calidad. Por eso siempre dicen que únicamente pueden utilizar oro, pero si llegaran a utilizar materiales hipoalergénicos como el titanio, se darían cuenta que es un excelente material que pueden utilizar para cicatrizar perforaciones. Pero tienen que asegurarse que el material cumpla ciertos estándares, en este caso que sean titanio o acero quirúrgico grado implante. Lo que nos dice es que es apto para ser utilizado dentro de la piel y a largo plazo. Así que retomando el tema de las pistolas, estos aretes que se utilizan o que ya vienen con la pistola, si es que ustedes llegaran a comprar un kit casero y se quisieran hacer esto en casa y no necesariamente ir a un establecimiento, los aretes que se utilizan no tienen certificados por la FDA o ASTM-F, que significa que son materiales que son aptos para ser utilizados dentro del cuerpo humano. En muchas ocasiones mencionan que los aretes que utilizan son baño de oro y nosotros al pensar que es oro, pensamos que es de buena calidad. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Están utilizando oro, pero están utilizando una ligerísima capa para cubrir este arete de muy mala calidad. Entonces lo que utilizan son aleaciones de diferentes metales de muy mala calidad para que sean muy económicos y simplemente utilizan un ligerísimo baño de oro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que generalmente este baño de oro es tan delgadito que con el tiempo se comienza a desgastar y va a revelar este material de muy mala calidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Que podemos comenzar a desarrollar una alergia, que el níquel o algún otro material que pudiera estar presente en esta aleación de metales pueda pasarse a la piel y entonces que comencemos a tener una coloración alrededor de la piel como negruzco, moraduzco, o que simplemente se pueda infectar nuestra perforación y que no vaya cicatrizando bien. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan siempre utilizar una pieza de buena calidad. En este caso, como les mencionaba, que sea grado implante. Si es acero quirúrgico va a ser ASTM-F 138 y si es titanio es ASTM-F 136. Para personas pequeñas, especialmente niños menores de 12 años o bien bebés, se deben utilizar piezas que son ASTM-F 2923. Bueno, ya escucharon todo este tema de las pistolas, entonces creo que ustedes ya pueden deducir mucho si en verdad quieren perforar con pistolas o no. Considero que hay una cantidad enorme de personas que han tenido muy malas experiencias tras perforarse con pistolas, especialmente porque las personas no están capacitadas, no saben exactamente qué es lo que están haciendo y simplemente utilizan esas pistolas y las disparan esperando que todo salga bien. Esto no necesariamente pasa. Saben que hay muchos, muchos accidentes, que las pistolas se quedan atoradas, que simplemente pase únicamente la mitad de la pieza o del arete. De igual manera, pueden ser mucho más propensas a que las perforaciones queden chuecas. Así que lo ideal es que siempre puedan ir a un estudio de perforaciones con profesionales que saben lo que están haciendo, que tienen todo el material adecuado para hacer una perforación y saben sobre todo el tema de asepsia y antisepsia para que sea lo más higiénico y que definitivamente no sean propensos a contraer alguna infección o alguna enfermedad. También recuerden que el hacerse perforaciones con agujas va a ser mucho más gentil para su piel, menos traumático, menos doloroso, la manera correcta de hacer una perforación. Y creo que con simplemente mencionar que en algunos países el realizar perforaciones con pistola está completamente prohibido, dicen mucho sobre este tema. Para quienes ya estén familiarizados con mis videos, saben que hemos hablado bastante sobre lo mucho que puede mejorar una perforación tras utilizar o cambiar a una pieza de buena calidad. En verdad que el material juega un papel muy 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 importante en cuanto a la cicatrización de nuestra perforación. Entonces muchas veces me llegan muchos mensajes y comentarios de personas que se realizaron perforaciones con pistola y que simplemente no están llevando bien su perforación, que están teniendo problemas en cicatrizar. Puede ser por la técnica, porque se perforaron con pistola, o bien simplemente por la pieza y la calidad de la misma, lo cual tiende a ser muy baja. Así que una vez más mi recomendación es vayan a un estudio de perforaciones. En verdad ellos saben lo que están haciendo, son profesionales que están capacitados para hacer perforaciones, tienen todos los utensilios necesarios para poder realizar perforaciones de la mejor manera. Muchos años de experiencia, muchas capacitaciones y certificaciones. Hay muchos establecimientos y lugares de perforaciones de muy buena calidad, donde se enfocan completamente en tener un lugar completamente limpio, donde definitivamente las paredes no son negras. Y todo lo contrario, buscan ahora proyectar un espacio limpio, confiable y que en verdad se puedan sentir a gusto al hacerse una perforación. Así que para todos los papás que están pensando en hacerle perforaciones a sus hijitos, o bien que ustedes estén pensando en perforarse, busquen, busquen, busquen lugares de buena calidad, que tengan muy buena reputación y que en verdad puedan conocer su trabajo, que puedan investigar, indagar un poquito en Facebook, Instagram, todas sus redes sociales para poder conocer el trabajo de los perforadores y en verdad tomar la mejor decisión en cuanto a elegir un buen lugar. Eso sería todo en cuanto a este tema de perforaciones con pistola. En verdad espero que les haya podido brindar mucha información sobre este tema, especialmente porque tienen muchas dudas. Me llegan muchos mensajes de personas que me dicen ¡Oh no! Acabo de ver que dices que no me debería de haber perforado con pistola y ya lo hice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recibo muchos comentarios del tipo, así que por eso necesitaba hacer este video para ustedes para poder externar un poquito más de información sobre el tema de las pistolas, que espero en verdad haya quedado bastante claro y que todas las personas que estén pensando en perforarse, en verdad busquen un estudio de perforaciones con personal capacitado para hacer perforaciones y que no se vayan a cualquier lugar donde estén perforando con pistola. Pues muchísimas gracias por ver este video, denle like al video si es que les gustó, no se les olvide suscribirse al canal, denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Síganme en Instagram, ahí les comparto las fechas de mis lives y otra información que les puede ser de utilidad. Y eso sería todo, nos vemos muy pronto con otro video de piercings aquí en el canal. Salir disparado y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!